¡Hola! ¿Cómo están? Bienvenidas nuevamente a mi canal Ay, 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 perdón, las asusto Déjenme guardo aquí, déjenme guardo aquí Ya para que esto me da así como que No, no sé, no sé ustedes, pero esto me da así como que Tengo que estar levantando todo Pero bueno, hoy, el día de hoy, chicas, les voy a traer Mis favoritos de todo el año 2020, ¿verdad? ¿Cuáles fueron los productos que me enamoraron? Los productos que yo digo, wow, sí voy a volver a comprar Son pocos productos, esta vez la dinámica va a ser diferente Porque no van a tener como los productos algunos O la mayoría físicamente Acá tengo dos, tres o cuatro productos que les puedo mostrar Pero pues los demás sí lo van a tener aquí una fotito Porque pues yo les pregunté, les hice una encuesta Y me dijeron que si no importaba con imágenes Porque he guardado todo, he empacado todo Saben, las que no sepan, pues me estoy mudando Y estoy en un proceso, entonces se va a llevar Es un tiempo, se lleva un tiempo esto de la empacada Y pues bueno, pues ya guardé todo mi maquillaje El punto es que, bueno, les traigo los favoritos del 2020 Vamos a empezar con rostro, chicas Y a mí una de las cosas de rostro Que yo les puedo decir, ¿saben qué? Se los recomiendo con los ojos cerrados Es muy bueno, si tú tienes, yo creo que a partir de los 25 Bueno, de los 20 para arriba ya lo puedes empezar a utilizar Porque yo creo que se adapta a tus necesidades, ¿ok? Es un producto en aceite Les estoy hablando de este que les va a aparecer aquí Es un óleo de 7 aceites de Terramar Es venta por catálogo Y les puedo decir que es un producto con el cual Yo vi cambios, muchos cambios en mi piel Por todo porque yo tengo muchas marcas de acné Tengo, tenía manchitas de paño Pues de mis embarazos Las tengo, pero este Solo utilicé un bote Entonces, es algo carito Cuesta alrededor de 500 Bueno, si es un poco caro De 500 como 20 pesos Aproximado De 530 no pasa Pero es un buen producto Me duró mucho Porque necesitas literal 4 gotitas Distribuidas Una aquí, una aquí Bueno, dos aquí y una aquí Y te lo distribuyes Esparce súper bien A pesar de que es un aceitito No te deja la piel grasosa O no se absorbe No sabe Mejor que una crema Y al otro día Amanece tu piel Nutrida Bonita Con vida No se si me explique Pero en verdad Es un aceitito que me ayudó mucho En el término de las manchas Por supuesto que ese Tengo pensado en comprarlo Apenas me termina algunas cosas También que tengo de De cuidado personal Pero si pienso comprarlo Porque es muy, muy bueno El siguiente producto Que tampoco No lo tengo Porque ese si me lo terminé Y creo que Hablando en cuestión de tónicos Es el que más me ha gustado Porque si ves un cambio Ves hidratación Pero también es un producto Totalmente orgánico Es un producto Es un agua de rosas orgánicas Este yo lo compré Es un agua de rosas orgánica Este yo lo compré En la farmacia París En el centro De la Ciudad de México Me costó como Ciento y algo Pero fue un litro Chicas Como ciento y algo No creo que exagero Creo que me costó Como sesenta pesos Y era un litro Wow Me duró un año Ese producto Y aplicándolo En las mañanas Y en las noches O sea Me gustaba muchísimo Y no He probado otros tónicos Y así Pero ese es especialmente Me gusta para hidratar Para suavizar la piel Para que Se vea bonita También me gusta Para sellar el maquillaje No sé Aparte El olor de rosas Es sutil No es para nada exagerado Si se siente Pero es sutil No es artificial Y me gustó mucho Otro tónico Que también me gusta Es uno de abón Es venta por catálogo Pero ese solamente Lo utilizo Pues cuando tengo Algún granito Para que me ayude A secarlo Y para ese tema Es que me funciona Pero no lo utilizo Todos los días Solo en ese tiempo Que tengo granitos Me aplico Durante tres días Máximo Y ya no me lo vuelvo A aplicar chicas Porque si retiende Porque si tiende A secarte el rostro Entonces no es muy recomendable Utilizarlo todos los días Siento que es un poco agresivo Otra cosa que me ha gustado También bastante Este si lo tengo físicamente Este es más que nada Para el cuidado Del cuerpo Cuando haces ejercicio Bueno para que te ayude Un poco Saben que estoy en este Bueno las que me siguen En mis blogs Saben que estoy haciendo ejercicio Ya llevo Casi un año Haciendo ejercicio Y este año También quiero Pues terminar el año También haciendo ejercicio Y es este de aquí Este es de la marca Cermat Y este es un Una crema corporal Con aceite de toronja Y pimienta brasileña Y este te ayuda Pues precisamente Cuando hagas ejercicio Sudes un poquito más Te ayuda Pues si a derretir Un poquito más rápido La grasita Me ha gustado Viene completamente lleno Y miren O sea Esto rinde un montón Porque No necesitas utilizar mucho Se esparce súper bien Aparte el olor Es riquísimo A toronja Me gusta mucho De hecho ya se me antojó La toronja Ok En cuestión De perfumes Tampoco lo tengo Porque ya lo empaqué Pero Van a ver Uno en productos terminados Que Me gustó mucho Se los voy a mostrar Bueno pues ya lo pude sacar Este producto En verdad me gustó bastante Este también es de la marca Cermat Y este es un Es un refrescante corporal Un body mix Este olor Me gusta mucho 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 Porque Les voy a decir Ay es que huele Súper fresco Es un poco dulcecito Huele a flores No sé Me gustó mucho Y este Si lo repetiría Si lo volvería a comprar Tengo ahorita Bastantes lociones Que acabarme Entonces Pero si Me lo volvería a comprar En un futuro Es muy muy bueno Bueno De perfume Les voy a dejar Uno aquí Es este que tiene forma De Concha Caracol Al principio No me gustaba Tanto Pero después Lo empecé a utilizar Y la verdad Me encantó Ya lo guardé Y ahorita Estoy Utilizando Unos que me quiero Terminar Pero ese Me gustó Mucho El aroma Es dulcesón También es algo Tiene como un toque De madera Huele súper rico También Y pues No sé Aparte El empaque Es súper bonito Y ese También Me gustó Mucho El año Pasado Lo utilicé Pocas veces Porque me quería Enfocar Luego en otros Perfumes Que me quería Terminar Y bueno Fuera de eso Del cuidado Personal Y todo Creo que fue Lo más relevante Que me gustó También tengo Bueno Tengo otros Productos También Que estos Si se los puedo Mostrar Seguimos Con Cuidado Personal Y miren Este tónico De aquí También es de la Marca Cermat Es una Loción Refrescante Con jalea Real Y este También Me gusta Bastante Siento que este Para esta temporada Que es Invierno Aquí en la Ciudad de México Va súper bien Porque a mi Para esta temporada Se me tiende A resecar Un poco El rostro Y me ayuda A hidratarlo A que no se reseque Es como una Lo siento Como si fuera Una cremita Ligera O sea Que ves Que es una Ligera hidratación Pero este Es en loción Así como que Lo que te hace Una cremita Te le hace Esta loción Y me gusta Hay veces Que nada más Utilizo esto En la noche Me doy Tres Pam Y este Claro Espero que se seque Entre capa y capa Y con esto Me duermo Y el otro día No amanece la piel reseca No amanece tirante Ni nada Porque lo he hecho A veces me da flojera De ponerme luego la crema Ya me quiero dormir Entonces con esto Yo sé que Me refresca Y aparte pues No me pongo Si no me pongo la crema En la noche Pues no pasa nada Entonces ese Otra cosa Que les voy a mostrar Para manos Es este Que es Estas pulpas De la marca Natura Yo El año pasado Como a principios Me terminé una Y Me llegó Bueno Me gané otra Este de aquí En un juego Que hicimos ahí Con mi cuñada Me gané Esa Y no saben La verdad es que me gusta Este olor Me mata Este es de castaña Y te hidrata Las manos Increíble Creo que Esta crema De todas las que yo he probado En cuestión Por ejemplo Ahorita utilizo mucho Las de abón Porque son económicas Te hidrata Ligero Esta te dura Más la hidratación Los de abón Son como para Estarse aplicando A cada rato Pero me gusta Porque no me molesta Me gusta el olor Pero esta Si es de más duración La hidratación Lo siente No se siente pegajosa El olor que te deja Es increíble Es muy agradable Estar Con este Oliendo este olor En tus manos Me gusta mucho Y bueno Este si tiene su precio Porque cuesta Un poquito más de 100 pesos 100 y algo 120 110 90 Ya ves que viene en oferta Pero si es caro O sea para hacer Una cremita de manos Están de acuerdo Pero Contemplando que pues Es natura Son productos naturales Productos que en verdad Son muy muy recomendados No solo por mi Por muchas Yo tengo todavía Ganas de probar Algunos productos de natura Pues para irlos descubriendo Conociendo Pero les digo Este año No hay compras de maquillaje Lo siguiente Que les voy a Recomendar Es este serum Este es de la marca Cermat Y es un serum Para Para puntas Con aceite de argán Y este Me gusta Porque me hidrata El cabello Ahorita que yo Me lo pinté Como un color Acá ya Pues creo que no se ve Es un color como Naranjita O algo así Pues Se reseca mucho Mucho las puntas Y me ha ayudado A que no se sientan Tan secas Tan ásperas Porque yo Acabándome De pitar el cabello Como ese tinte Especialmente De mis Clayro Me suele Resecar el cabello Este me ha ayudado A que no me lo reseque Demasiado Entonces Si me ha gustado Este aceitito Y pues este Pues ya lo llevo Ahorita lo moví Creo que lo llevo Hasta por aquí Y no necesitas mucho También con poquito Tienes Otro aceitito También que quiero Recomendarles Es de la marca Terramar Aquí se los voy a mostrar Ya se me terminó Buenísimo Excelente aceite Ese Si Me gustó Todavía mucho más Que este La textura Me hidrató Más Todavía el cabello O sea Como que si hace Un poquito El doble Que hace este Entonces Este si está bien Me gusta Pero el otro Es como que Wow Me gustó bastante Y pues bueno Ese también se los recomiendo Si quieren pues cuidarse El cabello Verdad Y todo eso Ahora si Ya me tardé bastante Vámonos con el tema De maquillaje Bueno En cuestión de primer Siento que El año pasado Como me costó mucho Utilizar primer Así que no voy a mostrar Un primer así El único que he utilizado Mucho Y que si me ha gustado Es este Delure Si es bueno Si cumple su función Pero a mi El tema primer Ya no me llama la atención O sea Si para de vez en cuando Pero como tengo demasiados Si tengo como 5 primers Imagínense Solamente me quiero quedar Con uno Entonces ando descubriendo Cuál es así como Me super wow Y hasta ahorita Por ejemplo La textura de este Me gusta Junto con la de Catriz Entonces estoy como Con cuál de los dos Me quedo Pero el año pasado Utilice mucho este Y pues se los quiero Recomendar Para el tema poros Este tiene su truco Al principio no me gustaba Porque digo Esto no me hace nada Pero porque yo me lo embarraba así Y el truco es aplicarlo A toquecitos En los poros Y la verdad es que te deja Muy muy bonito El rostro Me gustó bastante Y este si Se los recomiendo Ok Vámonos con base Y pues debo decir Que la que traigo Me gusta bastante Para todos los días Tal vez no he estado saliendo No necesito como que La gran cobertura Pero al menos todos los días A mi me gusta Maquillarme Porque no se No se A mi maquillarme Me gusta bastante Entonces Recurro mucho A esta base De Vogue Ya la llevo hasta aquí Ahorita la moví Pero ya la llevo Prácticamente hasta aquí Ya le bajé bastante La utilizo muchísimo Prácticamente todos los días Uno que otro día No me maquillo Pero por lo mucho Dos veces a la semana Porque si O sea La mayoría de las veces Siempre pretendo estar maquillada Porque me gusta el maquillaje Para utilizar mis productos Y también para sentirme bien ¿No? Porque a mi me gusta Verme maquillada Ir practicando looks Para pues traerles también Diseños fáciles Y bonitos Por ejemplo Este es un maquillaje Que ya vieron Anteriormente Que fue un Fue un maquillaje Fue un arreglate conmigo No fue como un paso a paso Pero pues ahí Pueden darse una idea De como es el maquillaje Muy sencillo Muy lindo Y pues bueno Les comentaba que esta base Me gusta Porque miren Te deja la piel De una cobertura Digamos Ligera Con una Apariencia de piel sana No No me acartona No se me mete Se ve parejita Me gusta como Se ven los poros Me gusta como se ve la piel Y les digo La cobertura es De baja a media No llega a ser alta Porque es una base Completamente Aquí dice mate Natural Y aunque dice mate No es tan mate Para mi es un acabado Jugosito O sea buena cara No así tan Así mate Que sientas que Se tacartona la piel Y luego se ve mal Este trae filtro solar Dice que dura 11 horas No dura 11 horas La verdad Pero por las 4 o 5 horas Que a mi me dura Me gusta mucho Y esta Si lo voy a ir a comprar De hecho tengo varios repuestos De esta base Porque en verdad Yo no me puedo quedar sin esta Yo la amo Son de las bases económicas Que voy a seguir comprando Voy esta Esta yo la compre Ok Ahorita la marca Primera vez que me manda Verdad Entonces para que no digan Ay esta hablando así Porque le mando la marca Porque pues ya sabe No faltan Esos tipos de personas Verdad Chicas Pero bueno Ustedes me conocen Saben que aquí Pura reseñas O mi opinión Es totalmente sincera Y esta me gusta Y la he comprado Dos veces Luego una amiga Me mando dos Así que tengo Me acabé una Tengo como Esta es la tercera Y tengo dos Guardadas Entonces para que vean Cuanto me gusta Me gusta mucho O sea Y esta si la compraría De nuevo Creo que ya cambió La presentación Pero es muy buena De polvos Debo decir que Me gustan mucho Los polvos de Mary Kay Los blancos Los traslúcidos Me gustan mucho Estos son de color Pero yo le metí aquí El polvo de City Color El HD O un polvito Como el de Bisú El que sacó suelto El blanco Más o menos Esa textura Yo le metí aquí Para que el color Se adaptara A mi piel Porque Este yo lo compré Pero era un tono Más oscuro Entonces pues si se veía La diferencia Que si me quedaba Oscuro el polvo Tuve que mezclarlo Y al hacerlo Me gustó más Porque no me acartona La piel Como antes me lo hacía Por si solo El polvo Es el que traigo ahorita Me lo deja bastante bien Me ayuda a sellar Perfectamente El corrector La base La base se ve bonita Cuando la sello Con este polvo Me ha gustado la combinación Y creo que voy a combinar Todos mis polvos Con un polvo HD Así que eso suele Tener como bastante silica Por lo mismo Entonces pues La verdad es que Si lo voy a hacer Porque si me gustó Esa combinación Como queda la piel Y bueno Este también ha sido Mi favorito Ahora En cuestión de máscara De pestañas Debo de confesar Que me ha gustado Mucho esta De la marca Prosa Yo la verdad es que No le tenía mucha fe Porque luego Haganse mucha propaganda Y mucho boom Y luego Al principio Les voy a decir No me gustó Al principio No me gustó Dije Esto nada más Es pura propaganda Mucho boom 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 Y la verdad es que Yo no siento que haga Así como la gran cosa Y este Pero esta Tiene su truco A mi me gustan Las máscaras De pestañas Recién abiertas O sea Que recién lo abras Porque obviamente La textura Es mucho más líquida Pero esta El truco Es que La vayas usando Y conforme más Se vayas pesando Es como mejor Te quedan las pestañas No las que traigo ahorita Pero Buenísima Buenísima Me gustó Y esta si la repetiría La verdad es que Si la compraría Más bien Esta yo la compré Y si la voy a volver a comprar De nuevo Cuando se me termine Ya se va a quedar aquí Como una de mis favoritas Esta Porque trae Este cepillito delgado Que a mi me gustan La verdad es que Si me gustó Mucho Y Si quieren Ya les voy a traer Una reseña Para que vean O sea Sin tanto maquillaje Para que vean Como queda Pues las pestañas Con esta máscara Y pues bueno Así como relevante Esa Ahorita la que traigo No manche Me sorprendió Pero la acabo de abrir Así que Esa la voy a hacer Una reseña Pues la que traigo ahorita Y me gustó Y me gustó Mucho 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 Pero bueno Otra cosa Que me ha encantado Es su delineador Este de aquí Me gusta Como se aplica Me gusta El terminado Que es bien Bien negro Y me gusta Mucho Es económico Cuesta alrededor De 25 O 30 Pesos Así En una tiendita Y a mi Si me ha gustado Mucho Mucho Este delineador Bastante Bueno Otra cosa Es que luego Me pongo Para darle un toque De color Que se vea Más brillante El maquillaje He recurrido Mucho a estos Glitter Así líquidos Que los que son En polvito De hecho Este mire Ya le bajé Todo eso Porque si lo utilizo De vez en cuando No es que todos los días Yo no soy de utilizar Glitter todos los días Pero como que Se me está antojando Utilizar mucho Mucho glitter Y prefiero así Que sea líquido Y de hecho Dije Ay igual Este que es demasiado líquido Le he hecho un poquito De glitter De bisú Del dorado Para que Este más espeso Y así aplicármelo Que se aplique Con más cantidad Estoy pensando En echarle un poquito Más de glitter Pero en verdad He recurrido A este glitter De aquí Vámonos Con Rubor Creo que Lo más relevante Que he estado utilizando Así bastante Que yo Puedo decir Que ya hasta Me lo estoy terminando Es este de aquí Este es un dúo Este se llama Sunrise Y este es un bronzer Y es un combo Bronceador Con rubor El rubor Es un poco satinado Que ya se me rompió Porque ya la capa Era muy delgada Pero me ha gustado mucho Y es el que traigo Yo ahorita Y me gusta muchísimo En combinación Lo utilizo como rubor Y es en la forma En que yo Me lo he terminado O me lo estoy terminando Buenísimo Buenísimo Y este se me rompió Pero aún así Lo sigo utilizando Cuando llego a utilizar Iluminador El que me gusta Y que les puedo decir Wow Me tiene sorprendida También Es este de aquí De la marca Dara Paris Ya lo metí Dos meses En la canasta mensual Porque me gusta Como queda Es el que traigo Bastante sutil Y creo que Para el precio Está totalmente bien Es bueno Bonito Y barato La verdad es que Ahorita quiero Me gustaría probar Los de Bisú Pero también tengo Bastantes iluminadores Así que no voy a comprar Eso es lo más relevante Debo también recalcar Estos labiales Que son de la marca Maybelline Estos me sorprendieron Yo la verdad Si quiero como Hacerme De mi De mi colección De estos Porque Estos no necesito Retocarlos O sea Con una vez que lo aplique O sea Ya tengo para todo el día Me gusta la consistencia Me gusta la textura Este tono está Padrísimo Que es el 20 pioner Me encantan Estos labiales Y ustedes Pues ya Estos ya lo han visto Mucho con muchas chicas Otros también Que me sorprendieron Son los de Bisú Los que son mate Aquí se muestro Ese que son los humectantes Pero También lo compré Este año Si me gusta Pero creo que A mi Los que me sorprendieron El año pasado Fue los de Bisú Los mate Que sacó Buenísimos Me gusta la textura Si se transfieren Porque es un labial En barra Pero en verdad Dura muchísimo El acabado El acabado De labial Es terciopelado Tiene unos colores divinos El tono parís rojo Es un rojo Perfecto Me super encanta Entonces Esos dos marcas Tengo que recomendarles Que me sorprendieron Muchísimo La verdad Y bueno Para las cejas Creo que Lo que más me ha gustado En todo este año Es un lápiz Es un lápiz de cejas De Bisú ¿Por qué? Porque es fácil De utilizar O sea ¿Dónde lo tengo? Bueno Aquí está Miren Ya lo tengo Bien chiquito Tengo otro Más claro Que pues queda De toma en el oscuro Pero este me gusta Como para todos los días De rápido Hacerte las cejas Me gusta mucho Este producto de Bisú Es lo más relevante Para mi Mi descubrimiento Y por supuesto Que también va a ser Favorito de este año Les voy a seguir comprando Estos lápices O sea Estos llegaron Para quedarse Y creo que Es con el Uno de los únicos Dos productos Con los cuales Me voy a quedar De cejas Esa es mi meta Tener solamente Dos productos de cejas En mi colección Y el otro Pues sería Una pomadita Porque siempre Me saca de apuros Esta Bueno Esta yo la hice Y es esta que traigo Ahorita aplicada Porque ya se me estaba secando Y la volví Como rehacer Y bueno Es la que traigo ahorita Quedó como nueva Me gusta El tono Bueno Este tono Porque yo lo hice Adaptándolo A mi tono rojizo Y me gusta bastante La verdad es que Si me dura Junto con la técnica De jabón Que bueno Que es la que traigo ahorita Me ha gustado También bastante En cuestión De corrector Este Si me ha gustado Tanto para las ojeras Para iluminar Como para Base de sombras Es este de Mark Es el que más He estado utilizando Si me gusta Si lo volvería a comprar La cobertura Es ligerita Aquí No se craquela No se mete Entre los pliegues Me gusta bastante Y bueno Este si lo voy a volver a comprar Porque yo no necesito Tanto cobertura aquí Porque no lo tengo oscuro Yo lo que tengo es bolsa Y lo que menos quiero Es que se me craquele Entonces busco algo Más ligerito Pero que si cubra O sea Ligeramente Pero que cubra Si me explico Entonces este lo tiene Y este es muy blanco Pero pues para eso Me sirve a mi Para iluminar Y para base de sombras Entonces este también Me ha gustado Bastante Ok Que otra cosa Pues creo que de maquillaje Ah bueno También Utilice mucho Estos labiales De la marca Mary Kay Y estos también Me gustaron muchísimo El año pasado Si Quiero también tener Una colección De estos Porque la consistencia Es parecida A los de estos Que Bueno este me acaba De llegar de bogue Pero es parecida A esta textura Cubriente Esto nomás Tiene una sola capa No necesitas más Que solamente Con esto Tienes para todo el labio No necesitas volver A reaplicarlo Y El olor Me gusta mucho Este Hasta algo chistoso Porque los labios Como que se te refrescan Los sientes fresquitos Y estos también Debo de Mencionarlos Porque si están buenos Ahora otra En cuestión de esmaltes Pues saben que a mi Siempre me han gustado Los esmaltes de Quaid Pero también me gustan Mucho Los esmaltes De bogue Y los compruebo Porque yo he comprado Algunos esmaltes de bogue Que me gustan mucho Pero compruebo Hoy que Por qué Me gusta De hecho Tengo este de aquí El tono Lealtad chicas Es el que traigo Me lo acabo de pintar Ahorita Para grabar este video Y literalmente Solamente Duré como 5 minutos Y miren No Y aquí me estuve maquillando Sacando algunas cosas De mi cosmetiquera Se secó bien Que no se maltrató El esmalte Entonces Pues secan bastante rápido 5 minutos Está bien Tiene 2 capas No le puse ningún Top quad Ni nada Vamos a ver Que tal dura Pero yo Recuerdo que estos duran 2 2 3 días Que es Para mi está perfecto Porque pues yo En 2 3 días Yo ya me quiero cambiar El esmalte Me gusta Porque seca bastante Y Que queda parejito El tono El tono Con 2 capas ¿Verdad? Hay algunos Que solamente Requieren 1 capa Pero pues yo Siempre le aplico 2 Y aún así Secó bastante Rápido Ahora Bueno Otra cosa En cuestión De maquillaje Pues utilicé mucho El año pasado Estuve en un proyecto Utilicé mucho Mi paleta casera Le voy a dejar Una imagen por aquí Porque hasta ahí La llevo Hasta ahí quedó Porque la guardé Porque quería Utilizar esta Quería sacarle Mucho provecho Porque yo la quería Utilizar bastante Bastante Este En este tiempo Esta es la de Fén Fatal De Amor Oz Viene así Tiene unos colores Súper bonitos Y es la que utilicé Con este maquillaje Y solamente Utilicé Este tono De aquí Y utilicé Este tono De aquí Este y este Solamente Y lo que tengo Encima Es un glitter Que bueno Ya lo vieron Ya se los mostré Que es este De la marca Natural One Y después Como vi que le decía Falta un poco Otro toque Como naranjita Apliqué un poquito De este glitter Que trae Solamente Trae Ese glitter Trae sombras Metálicas Sombras Así como si fueran Pigmentos Prensados Y me encanta La pigmentación De esta paleta Es muy Muy bonita También Miren Este ya tiene Un hoyito O sea Este ya lo utilicé Más de 10 veces El propósito Les digo Era utilizarla 10 veces Y ya la utilicé Más de 10 veces Y la voy a seguir Utilizando Este mes Porque es la que tengo Es la única Que tengo Y bueno Pues si en cuestión De maquillaje Pues sería todo Chicas Ya les mostré Todo No utilicé Como delineador Negro Ni delineador Así muy relevante De labios O sea Los utilicé Porque los que Los quiero acabar Pero no Así como que Un producto Favorito Que yo volvería A comprar O sea De alguna manera No utilizo mucho Los delineadores De labios Igual me voy a quedar Con uno rojo Nada más Porque un rojo Ya saben Que siempre Con un labial rojo Para que se vea perfecto Hay que delinearlo Y bueno Chicas Pues ya Pasando A otras cosas Algo que me gusta Mucho Para desmaquillarme Que este si lo tengo Físicamente Es este de aquí Este es un aceite De argán De la marca De Hollywood Cosmetics Me encanta Chicas Este lo voy a volver A comprar Y lo voy a seguir Comprando Este es Este es O sea Este Mi desmaquillante No utilizo más Y bueno He notado Que si me están Creciendo un poco Más las cejas Y las pestañas No se me han caído No se me han quebrado Y eso es lo que me gusta De ese aceite Que me cuida Las cejas Y pestañas Y pues bueno Hermosas Eso ha sido todo Por este video Estos fueron mis favoritos Más relevantes Del 2020 ¿Verdad? Espero que este video Les haya gustado Y que les haya Como que Resuelto sus dudas Y pues bueno Ustedes díganme Que me recomiendan Como cual es Su producto favorito Solamente para Aquí ponerlo En mi lista De deseos Aunque yo no los Compré este año ¿Verdad? Pero igual Y el otro año Apurándome Acabándome Todas las cosas Puedo probar Varias cosas Que ustedes Aquí me pueden Recomendar Entonces pues ahí Dejen su comentario Y nos estamos viendo En un próximo video Bye ¿Verdad? 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 ¿Verdad?